Música 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 No pensé que no me juegas, yo quisiera ser por amor En ti no se dio mal en tu cabezada, diciendo que esto no es locación Tranquilo en locación, sacaste tu arma y vos Pesando sangre en el, aplicas el botón Tranquilo en locación Tranquilo en locación Tranquilo en locación Voy a tener que hacer tu violencia Para que te desechas tu madre para lo que te decía Valencia Mi avalencia Te califico mi avalencia Mi avalencia Mi avalencia De Santiago del Estero Yo ni modo el que yo quiero No digo como yo quiero ni quiero ser el tu buen amigo Lo que siento, lo que quiero expresar Ya no me importa si soy el reclamo comercial De poco manda, soy de mis palabras santa Que hasta porque quiero sonar ricos Lo que quiero escuchar Y con el punto de mi derroya quiero poder notar Que soy el tribu lo que siento Porque si no puedo explotar Mi avalencia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!